El presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio Colombia, Oliverio Devia, quien lidera campaña de limpieza en el Parque Infantil, pidió un mayor compromiso ciudadano con este espacio de recreación de los barranqueños. Hicimos hoy dos podas donde estuvimos limpiando y estamos esperando que por parte de la Alcaldía se lleven el escombro, porque realmente nos hicieron falta la gran mayoría de pastos que hay en el parque. Hoy encontramos un grupo de personas de la Alcaldía que iban a hacer también limpieza, pero no sabemos, no les llegó la maquinaria que requieren ellos para hacer esta limpieza. El dignitario comunal dijo que uno de los principales compromisos debe ser el de no convertir ese espacio en depósito de basuras. El Parque Infantil, así como hay esa cantidad de personas que están haciendo sus ventas, que son los vendedores ambulantes, se tenga una mejor presentación del parque, que no haya la basura, que no haya los escombros, que no haya todo esto que pronto se le echan la culpa a ellos, que la misma comunidad pues hacen su compra y botan la basura, sino que ellos mismos recojan esos tipos de basura, que tengamos el cuidado del Parque Infantil. Lo mismo está con los amigos que cuidan los vehículos, los carros y la moto, que por favor coloquen los vehículos debidamente en su lugar, el espacio de las personas discapacitadas, el espacio por donde debe transitar la comunidad que viene de la calle hacia el Parque Infantil, sean por espacios adecuados. La jornada de limpieza, aseguró el dirigente comunal, continuará no solo en este parque, sino en otros de la Comuna 1, como el Parque Uribe Uribe.